Música Tenemos un artesano en la ciudad de Puno realizando su trabajo En ese momento está realizando una chompa Por lo general le termina hacer, ¿cuántas horas? Tres días, ¿no? Cuatro días Ah, cuatro días Cuatro días Tenemos otras artesanías que él realiza Música Todo a mano Como chompas, como esa Con volado Música 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 Eso lo hace de alpaca, ¿no? Ah, ok. Eso es donde, alpaca. Bueno, yo lo agradezco en esta oportunidad, que han estado firmándonos y yo trabajando. Le agradezco aquí, donde hay los personales de Corilazo.